Un amo ahí no hay sentimiento mami, quiero bailar contigo pegadito Un ambiente bueno y tú bien sexy, me imagino tuyo enamoradito Bailando al kim sam sam, kim sam sam ba Bailando de frente y pegado Bailando al kim sam sam, kim sam sam ba Bailando de frente y pegado Tu barrimos de quizón me ha pegado de mi, me enamoré Todo se ve a cámara lenta, bien sensual, que bien se ve Tú tienes uno truco que mata, cuando tú bailas me amarras, me atrapas Tú pusiste un candado en mi mente, pa' que no salgan pensamientos por otra gente El ritmo como que contagia, ella me mira con los ojos de sabia Mi prueba no tiene magia, ella es la magia El ritmo como que contagia, ella me mira con los ojos de sabia Mi prueba no tiene magia, ella es la magia Bailando al kim sam sam, kim sam sam ba Bailando de frente y pegado Bailando al kim sam sam, kim sam sam ba Bailando de frente y pegado Se baila como bachata, pero bien pegado Es como un reggaeton, pero menos acelerado Una vainita sexy, bien acaramelado Y de aquí terminamos en mi camino involucrado Y agárrame la mano Y bailemos despacio Y agárrame la mano Y bailemos despacio Bailando al kim sam sam, kim sam sam, 김� sam sam ba Samba Bailando de frente y pegado Bailando al kim sam sam, kim sam sam ba Bailando de frente y pegada Y agarrame la mano Y bailemos despacio Y agarrame la mano Y bailemos despacio Ay mamá Guizomba, Guizomba Guarrupo y dominguelo Guizomba, Guizomba No pierdes el ritmo, no pierdes el ritmo mami Guizomba, Guizomba Tu bailas rico Guizomba, Guizomba Don't let a thing break you up All you need to do is to dance Don't let a thing break you up All you need to do is to dance Don't let a thing break you up All you need to do is to dance Don't let a thing break you up All you need to do is to dance All you need to do is wanna dance You want your hand Don't let a thing break you up